¡Los Morochucos! La oportunidad de desarrollar, de desarrollar Cangallo y que gracias a Cangallo y a otras provincias de Ayacucho podamos hacer de Ayacucho lo que Wilfredo nos ha señalado, lo que Pepe Urquizo también nos empuja para avanzar en el desarrollo. Es decir, que Ayacucho deje de ser una de las regiones más pobres del país. Necesitamos reivindicar a Ayacucho, necesitamos que el Estado salde la deuda histórica que tiene con Ayacucho, necesitamos hacerle recordar al país que es en Ayacucho donde se sella la independencia de toda América del Sur, que es en Ayacucho donde se sella la libertad y esa es la gran deuda histórica que tenemos en Ayacucho. Yo lo he dicho innumerables veces, ¿no? Después de la batalla de Ayacucho, ¿no? En la Pampa de la Quínua, le dijeron a los de Morochucos y a todos los ayacuchanos, ya vayan, ya ganamos la libertad. Y nos fuimos a cantar la libertad y hemos celebrado la libertad durante semanas. El problema hoy día ya no es la libertad, el problema es la igualdad, cómo conseguir la igualdad, cómo vencer a la desigualdad. Hemos cantado el himno, somos libres, seámoslo siempre. El problema es que tenemos que ser iguales o tenemos que ser más iguales de lo que hoy día tenemos distanciamiento entre muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho. Eso tenemos que saldarlo. Y la mejor forma de hacerlo es con la educación. Hemos apostado, desde que somos República, hemos apostado a la exportación de recursos naturales. Y al final, ¿qué hemos conseguido? Recién ahora venimos como Estado a traerles el colegio. En todo caso, como Estado, nosotros más bien le decimos disculpen que nos hemos demorado porque este colegio en la cuna de la libertad de América del Sur debió haberse hecho hace 100 años y recién lo traemos. Bueno, porque probablemente no sé cuántos presidentes han pasado por los Morochucos. Supongo que todos habrán venido a los Morochucos, pero no han traído nada. Y nosotros les estamos traiendo a la escuela. Y eso, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que nuestros hijos merecen una oportunidad. Porque nosotros sabemos de que nuestros hijos no pueden tener la misma suerte que hemos corrido nosotros. No, señores. Nuestros hijos merecen una oportunidad más. Merecen ser mejores que nosotros. Y para que sean mejores que nosotros, tenemos que dar educación de calidad. ¿Cuántos de nosotros en la primaria han estudiado en un colegio así? O estudiaban en colegios de adobe, en colegios sin electricidad, muchas veces sin pizarra. ¿Cómo hemos estudiado en la primaria? ¿Ustedes quieren que sus hijos estudien así? No. Por eso les estamos dando este colegio. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos estudien mejor el país. Entonces, eso es tener una visión del país. Eso es mirar, mirar como mira Nadine y como miro yo a nuestros hijos, vemos igual a vuestros hijos. Creemos que todos merecen una oportunidad. Y más, porque tanto Nadine como yo provenimos de sangre ayacuchana, del sur de Ayacucho. Y nuestros padres han estudiado en sus distritos. Y ellos han apostado por la educación de nosotros. Y eso nos ha sacado a nosotros adelante. Y nosotros seguimos sacando a nuestros hijos adelante. Y queremos que eso también lo repliquen ustedes. Queremos que esa oportunidad no se les cierre a nuestros hijos y a sus hijos. Y es por esto que apostamos por la educación. Nunca en la historia de la República Peruana se ha invertido más de 3% del Producto Bruto Interno. Hoy día estamos en 3.5% del Producto Bruto Interno en educación. Es decir, hay 4.200 millones de soles más para educación. Por eso es que puedo decirle a Wilfredo que vamos a apoyar en sus colegios, estos 100 colegios. Vamos a trabajar juntos. Porque también tienes que poner tu plata, Wilfredo. No puedes ir tú bacana, así embajada. Tienes que poner tu plata. Tienes que poner. Y además, también el colegio de alto rendimiento, el COAR. ¿Ustedes saben lo que es un colegio de alto rendimiento? Nadie sabe qué es un colegio de alto rendimiento. Son estos colegios que traen el bachillerato internacional. ¿Y qué es el bachillerato internacional? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Porque nunca ha pasado por acá el Estado. El Estado tiene soroche. Le da soroche cuando sube a los Andes, se queda entonces en Lima. No llega a los morochucos. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo hoy día está creciendo aceleradamente. Y hoy día necesitamos ser competitivos en el mundo. Un colegio de alto rendimiento le da a los niños un idioma extranjero para que pueda articularse e incluirse en el mercado internacional. Y le da un nivel de educación internacional. Quiere decir que ni bien termine la secundaria, puede postular a cualquier universidad del primer mundo, de Europa, de Estados Unidos, y hacer una carrera allá también. Y con el sistema de beca 18 le podemos dar la carrera. Con el beca presidente de la República podemos continuar acompañando a sus hijos a que sean profesionales de éxito. Es decir, entonces le estamos poniendo esa oportunidad que hoy día el bachillerato internacional se da en los colegios más caros del Perú. El bachillerato internacional hoy día no se le entrega al pueblo. Porque cuesta. Este gobierno nacionalista e inclusión social se los está poniendo a ustedes. Uno por cada región. Y las regiones que todavía están a la espera, yo estoy también a la espera de que me entreguen su terreno, que me entreguen un terreno saneado, como lo ha entregado el gobierno regional, y les construimos a nuestro costo ese colegio que quiero que sirva para nuestros hijos y para nuestras hijas. Eso es inclusión social. Estamos trabajando también en lo que es los centros de salud. Y yo entiendo a Enrique que a pesar que vengo con un colegio, me está entregando una carga de pedidos más. Es decir, entiendo esta situación. Por eso lo que queremos hacer hoy día es apoyar a los morochucos y a Cangallo para elevar el nivel del centro de salud a un hospital estratégico. Eso va a permitir que tenga un hospital porque también nuestra familia merece tener una mejor cobertura en el tratamiento de la salud. Y por eso tenemos que trabajar juntos para sacar ese expediente técnico. Si no me entregas el expediente técnico, Wilfredo, no te suelto la plata tampoco. Así de claro. Entonces necesito el expediente técnico. ¿Y por qué? Porque como la plata es de todos los peruanos, yo no puedo tener un sol si no hay un expediente técnico. Y necesito que me entreguen el expediente técnico. Igual el proyecto este de irrigación que me has dicho, que eso lo tiene ahorita el gobierno regional, y nosotros vamos a apoyar a través del fondo Mi Riego para sacar adelante estos proyectos de irrigación. Pero necesitamos resolver el expediente técnico. Las observaciones, necesitamos eso. Pero que ya esté en mi poder, no en tu poder el expediente. Tú lo guardas como si fuera, no sé, el tesoro de tu abuelita, algo así. No lo sueltas. Entonces no te voy a dar la plata. No le voy a soltar la plata. Mientras no me entreguen el expediente técnico, no suelto ni un centavo. Y además, además de esto, quiero señalar también que hoy día hemos avanzado bastante en lo que es inclusión social. Cuando entramos a gobierno, acá lo que había era la política de crecer para incluir. Y se preocupaban del crecimiento económico. El crecimiento económico es importante, es fundamental. Y la vez pasada estuve en una conferencia con periodistas extranjeros. Y había uno que quería saber el pronóstico del crecimiento económico. Que era tipo Cenami, quería saber el pronóstico del clima. Quería saber cuánto se va a crecer este año. Y yo le decía a ellos, saber el pronóstico hoy día no es lo que va a mandar. Porque hay muchas causas que pueden variar eso para bien o para mal. Lo importante son dos cosas. Lo primero es fortalecer la economía, tener una economía sólida, tener una economía robusta. Que nos defienda de todos los problemas que vienen de afuera. Y que nos ayude a resolver los problemas internos que tenemos. Pero además, también le decía que lo fundamental no solamente es el crecimiento económico. Es la capacidad de utilizar esa plata para el bien. Porque cuánta plata se han robado en Ayacucho en el pasado. Cuántas obras les han mentido que se iban a hacer y no se han hecho. Cuántas carreteras ya tendría Ayacucho en los últimos 50 años que no se han hecho. Y había plata. Entonces no pueden decir que crecimiento económico es sinónimo de mejora de la calidad. No, señores. ¿Alguien conoce Loreto? Levanta el brazo a los que conocen Loreto. Uno nada más, ¿no? Dos por ahí. En la selva. En Loreto hubo el boom del caucho. El caucho era para hacer las llantas de los carros. Cuando se inventó el automóvil, sacaban las caucheras, los árboles del caucho, y sacaban el látex para hacer llantas. Y eso levantó al Perú y levantó a Loreto, económicamente. Había crecimiento económico en Loreto. ¿Qué hicieron con ese crecimiento económico? Carnaval. Puro carnaval. Trajeron arquitectos de fuera del Perú a construir casas de fierro, monumentos, etc. Trajeron a los grandes cantantes de moda de esa época a que vayan a cantar al teatro de Loreto, de Iquitos. Y cuando se acabó el caucho, ¿qué pasó con Iquitos? ¿Qué pasó con Loreto? Volvió a la pobreza. Volvió a la realidad. Por lo tanto, si no hay una clase gobernante honrada, no hay transparencia en el gasto, no hay eficiencia y calidad en el gasto, por más crecimiento económico, no les va a servir de nada. Si no hay educación en la clase gobernante, por más plata que tengan, no les va a servir de nada. Es como sus familias, cuando ustedes con el escaso presupuesto que tienen, estiran el dinero porque saben en qué se tienen que gastar. En qué se tienen que hacer con ese escaso presupuesto para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, para atender su salud, su educación, su alimentación, su nutrición. ¿En qué se debe gastar? Eso es lo que marca la diferencia. Por eso este gobierno se llama y se autodenomina también como un gobierno de inclusión social. porque más allá de izquierdas y derechas trabajamos para los de abajo, trabajamos para el pueblo, para los que muchas veces expresan su voz, su palabra, sus sentimientos, sus esperanzas, sus sueños, y nadie se los escucha. ¿Cuántos sueños acá acumulados y frustrados podemos juntar todos juntos? Eso tenemos que acabar. Por eso la gran transformación de la que siempre ha hablado este gobierno nacionalista es transformarnos nosotros mismos y transformar nuestros sueños en realidades. Y para esto tenemos que llegar con una política social, no solamente en los programas sociales que encontramos. Cuando llegamos a gobierno, ¿acaso había pensión 65 para nuestros adultos mayores? No había nada de eso. Hoy día ya lo tienen. Y lo tienen en los monochucos. Tienen acá aproximadamente 600 compatriotas que tienen su pensión 65. Cuando llegamos a gobierno, ¿qué pasaban con los chicos y chicas que terminan la secundaria y no tenían plata para seguir estudios superiores? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Quién les pagaba su educación? No había un sistema nacional de becas. Encontramos solamente aproximadamente 300 becarios a nivel nacional y pagados por embajadas. Hoy día tenemos más de 32.000 y hace poco, o hace poco hemos ofertado 25.000 plazas más de becas. 25.000 becas más para poder doblar las 1.600, aproximadamente 1.600 becas que debe tener Ayacucho para que tengan este año 3.200. Y tenemos que trabajar juntos, José, Wilfredo, Flavio, Enrique, tenemos que trabajar todos juntos para darle la oportunidad. Por ejemplo, que Wilfredo que dice que nada es gratis, que se ponga acá un subprograma de beca 18 para preparar a nuestros jóvenes a que concursen a la beca. Eso ayudaría que las 1.600 becas que se le pondría a disposición de Ayacucho sean topadas al 100%. O por ejemplo, estamos empezando a recuperar la jornada escolar educativa, la jornada de 45 horas semanales. ¿Por qué antes les han estado dando 33, 35 horas nada más? ¿Por qué? Porque el Estado no quería invertir más en educación. Hoy día no solo estamos construyendo aproximadamente, estamos interviniendo 4 colegios por día. No solamente hacemos eso, estamos mejorando la calidad del maestro. Anualmente están saliendo entre 500 a 700 maestros al extranjero a capacitarse. Y hoy día estamos también nosotros recuperando la jornada escolar. Pero en los pueblos, en las comunidades donde logramos llegar a la jornada escolar, probablemente tengan el problema de la alimentación. Porque si le ponemos hasta las 3 de la tarde, estos muchachos que se demoran 45 minutos en ir a su colegio y 45 en regresar, van a tener que ir a comer, van a tener que ir a almorzar. Entonces, allí podríamos trabajar, Wilfredo, para que tú, que dices que nada es gratis en la vida, pagas en su programa para darles alimentación junto con los padres de familia a estos chicos, a estas chicas. Para complementar el programa Jalihuarma. Porque hoy día Jalihuarma, solamente en Ayacucho, tiene más de 130 mil raciones que estamos entregando diarias. Pero es esa primaria. Y en la Amazonía, que es más pobre todavía, que los morochucos, que Cangallo, Pampa Cangallo, que Huancapi, que es más pobre. A ellos les estamos dando la secundaria también. Y ojalá que en el futuro podamos ampliar también a la secundaria. Pero mientras no logremos esto, necesitamos que los gobiernos regionales se sumen a esta tarea de apoyar la jornada escolar completa. Y ahí tienen que sumarse con lo que es trabajar con las asociaciones de padres de familia, las APAFAS, para poder darle alimentación, el refrigerio, para que nuestros chicos no regresen a su casa, que son 45 minutos, y pierdan una hora y media de ida y vuelta. Eso tenemos que trabajar. Además de eso, Flavio, no les has dicho lo de las rutas solidarias. Te has olvidado, te has olvidado. Bueno, tiene tantas cosas él que yo le voy a hacer recordar. Tenemos un programa de rutas solidarias. Hemos conseguido, hemos comprado como gobierno bicicletas, para entregar a los colegios del área rural, para que nuestros hijos vayan en bicicleta al colegio. Regresen, y de paso, que hacen ejercicio y no se ponen panzones como José, como José que está acá. No se ponen panzones como José. Entonces, hacen su ejercicio. Entonces, ya está en Ayacucho el programa de rutas solidarias. Sino que Wilfredo es un poco tímido y no les ha dicho. Pero ya está. Y este año vamos a comprar... ¿Cuántas bicicletas, Flavio? No, compadre, vamos a comprar 45 mil. Pregunta, pregunta. O sea, que yo te voy a hacer tu trabajo. Estamos adquiriendo 45 mil bicicletas más, para darle a más colegios bicicletas. Para que puedan también los chicos venir rápido de su colegio para ganar tiempo. Porque hoy día, el tiempo vale más que el oro y más que el agua. Así que tenemos que trabajar en eso. Además de eso, además de eso, también, también, Flavio, quiero que te comprometas a entregarles a este colegio una banda de músicos. Entonces, lo estoy comprometiendo a Flavio para que también les entreguen una banda de músicos, porque estamos comprando como Ministerio de Educación, banda de músicos, para que nuestros chicos puedan tocar también sus instrumentos. Así que, no saben cuánto Nadín y yo los queremos. Cuánto los respetamos porque venimos también de abajo, venimos de provincias y hemos visto cómo la gente sufre. Y yo como soldado he trabajado también aquí en Ayacucho, he trabajado en todas las regiones del país. He visto cómo sufre el pueblo el olvido de los gobiernos de turno, el olvido y muchas veces la corrupción que se roba el esfuerzo de toda una vida. Así que, queremos hacer esta gran transformación. Pero solos no lo podemos hacer. Tenemos que trabajar juntos de la mano, como compatriotas, como verdaderos hermanos y hermanas, sin distinción de raza, de idioma, de sexo, de dinero que pudieran tener, sin nada de esas cosas. Trabajar juntos como hermanos, unirnos todos juntos con la única camiseta que es la de Ayacucho. Trabajar de esa manera para sacar adelante a nuestro pueblo. Nadine y yo estamos comprometidos a seguir recorriendo el país, a traer esperanza y realidad a cada pueblo. Y nos defenderemos de todos esos ataques que vienen de intereses subalternos, que buscan atacarnos a nosotros porque no quieren la gran transformación, porque no quieren que las cosas cambien, no quieren que los programas sociales lleguen al pueblo, porque se han acostumbrado y defienden el modelo extractivista que hoy día tiene el Perú. Defienden el modelo de que el Perú no debe vivir de la educación, sino de los recursos naturales. Y cuando queremos mantener ese modelo absurdo, lo que estamos haciendo es convertir la educación en un gasto y no en una inversión. Porque en esa lógica el pueblo no debe ser educado. El pueblo debe seguir en el campo y en la mina. Para extraer el oro, el cobre, la plata de una mina, no necesitan tener estudios superiores. Basta con primaria nada más para tirar lampa. No necesitan más para seguir en el campo, solo con tirar lampa. Pero el resto del Perú, el resto del Perú debe servir para sacar recursos naturales y alimentar al mundo en su desarrollo. Y después ellos nos van a vender su desarrollo a nosotros. Es como que nosotros le exportemos naranjas al mundo y ellos nos vendan mermelada de naranja. Ese es lo que nos han llevado. A eso nos han llevado. Por eso surge el nacionalismo. Porque el nacionalismo se revela contra ese status quo, contra esa situación. Y lo contrastamos con los graves abismos, brechas de desigualdad. Donde tenemos un pueblo ayacuchano que le ha entregado su vida al país, la libertad de toda América del Sur. Y se convierte en el penúltimo en pobreza. En el penúltimo en índices de desarrollo humano. Eso tenemos que cambiar y lo estamos cambiando. Por eso, Wilfredo, José, póngame a mí en su lista como un soldado más. Para trabajar disciplinada y calladamente por el desarrollo de Ayacucho. Por el desarrollo de nuestro pueblo. Porque queremos que cuando dejemos el gobierno, Ayacucho sea otra realidad. La carretera que nos une por Huancapi, que llega hoy día hasta Oyolo. Todo eso, pero primero lo primero. Ya están pidiendo autopista. Primero lo primero. Hijo, cuando una criatura nace se demora nueve meses. No la saques en siete meses. Deja que las cosas vayan bien. Antes no tenías ni carretera. Hoy día te estoy dando pista. Antes, ¿cuántas horas hacías de Vilcahuamán a Huamanga? Ahora con carretera, ¿cuántas horas haces? Pero tú estás corriendo mucho seguramente. Pongámosle media hora más, tres horas. Hoy día vamos a articular a Ayacucho. Todo desde toda la zona norte, Huamanga, Huanta, todo. Hasta Pausa, hasta Pauca del Sarasara, hasta Colta, Oyolo, hasta todas esas zonas. Y vamos a hacerla cruzar Arequipa por el Cotahuasi. ¿Cuándo diablos han tenido eso? ¿Cuándo diablos nos han dado eso? ¿Cuándo les han dado eso? Eso cambia. Antes Ayacucho estaba partido. Los que tenían que resolver sus problemas administrativos de Lucanas, de Parinacochas, Pauca del Sarasara, tenían que ir a Nazca. Tenían que salir por Yauca, por Chala. Tenían que salir por ahí, por el conventillo. Irse a Nazca. Tenían que salir por ahí. Ahora por la carretera que va de Puccio a Galeras. Porque irse a Huamanga era un viaje a la luna. Tenían que salir a Ica, Lima, Junín, Huancayo. Y de ahí recién bajar por Huancabelica y venir para Ayacucho. Eso, así nos han tenido maltratados. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años nos han malacostumbrado? Ahora les estoy dando respeto. Porque el colegio, el agua y desagüe, la posta médica que se convierte en hospital, las carreteras, las becas, pensión 65, cuna más. Ojo, si me dan más terrenos, Wilfredo, señores alcaldes, yo les pongo más cuna más. Entonces, pero denme en el terreno saneado y yo les pongo el cuna más a mi costo. Eso es inclusión social. Todo eso se puede resumir en una palabra. Y esa palabra es respeto. Porque durante décadas nos han faltado el respeto. Nos han dicho que somos iguales y no éramos iguales. Entonces, un niño que nacía aquí en los Morochucos no tenía las mismas oportunidades de desarrollarse, de tener el éxito en la vida, que los chicos que nacían en la costa. ¿Por qué esa diferencia? Nadie me ha podido explicar esa diferencia. Pues lo que nosotros queremos es resolver y solucionar esa diferencia. Por eso soy nacionalista, Nadine es nacionalista. Por eso somos nacionalistas. Por eso, porque amamos nuestra nación. Porque queremos construirla para todos, no solamente para una minoría, sino para todos. En democracia, en paz, sin pelearnos. Eso es lo que estamos trabajando. Somos así. Y esto queremos contagiarlo a todo el mundo. Tocar tu corazón. Llegar a tocar tu corazón y tu alma. Y decirte que lo respetamos y que vamos a seguir trabajando. Esto es una muestra de que tenemos nosotros en la inclusión social una obsesión. Esto es una muestra de que, además, no es la primera vez que venimos con Nadine aquí a los morochucos. Y no va a ser la última. Ustedes me dicen, huésped ilustre, yo quiero llegar al punto que me consideren hijo de los morochucos. Así que vamos a trabajar juntos. Junto con Nadine, vamos a trabajar juntos. Así que, muchas gracias. ¡Causacho en Ayacucho! ¡Causacho en los morochucos!